¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de cualquier cosa, nosotros somos competidoras, pero no somos enemigas. Así que que gané la mejor y les deseo muchísima suerte a todos. ¡Suerte! Ya verás como dentro de poco te desaparezco la sonrisa. ¡Suscríbete al canal! Coral, mi hermana, ella me invitó. Me pidió que me hiciera cargo de mi sobrina. Y yo mejor me voy de aquí porque la vida es muy bonita para desperdiciarla con alguien que me puede. Permiso. ¡Ven, perlita! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Bueno, yo creo que también me voy. Está muy bella, señora Soledad. Igual que Coral. Está preciosa. Y se va a poner muy contenta con eso. Permiso. Gracias, gracias. Por la muerte. Tú no le habrás hecho daño a mí, la verdad. Gracias a la parte de la televisión. Todo el país nos está siguiendo en vivo y directo y disfrutando junto a nosotros de la primera edición de Bonita de Venezuela. En muy pocos momentos vamos a ver quién es la ganadora de este gran certamen. Iniciativa del grupo editorial Strava Gans. ¡Un fuerte aplauso! Y antes de presentarles el desfile final, quiero hacer un recuento de lo que ha sido la competencia. Y vamos a comenzar recordando con el impactante desfile en traje de baño de nuestras hermosas candidatas. ¡Disfrútenlo! ¡Aplausos! ¿Qué es lo que piensan? Tú me andaste a matar a mi hermana. ¿Hasta cuándo me vas a sacar eso, Soledad? ¿No entiendes que lo que hice, lo hice pensando que era tu voluntad, que así lo querías? Bueno, yo... Yo no sé qué pensar realmente. Me das miedo. No sé cómo vas a reaccionar. ¿Tú sabes por qué sientes eso, Soledad? Porque no te has brindado la oportunidad de conocerme y de amarte. Si tú supieras lo que yo llevo en mi corazón con la vida, no me diría en tu acuerdo. Yo creo que mejor entramos, que ya el concurso tiene que haber empezado. Mira, mi amor, yo... ¿Alejandro está aquí? Sí, está en su cuarto viendo el concurso. Yo hace un ratito le llevé una sopita de pollo. ¿Tú me puedes guardar un poquito de esa sopita de pollo para ahora? Necesito subir unos minutos y hablar con tu hijo. ¿Sí? Ven, permiso. Permiso. ¿Qué pasa? ¿Por qué te pusiste triste así de repente? Mira, yo estoy segurísima de que Coral va a ganar ese concurso. No, no, claro que sí. Yo soy el primero que sabe que mi hija va a ganar ese concurso. ¿Entonces? Lo que pasa es que me amarga la existencia. Porque ahora que puedo caminar, no puedo estar al lado de Coral. ¿Por qué? Porque estoy preso en mi propia casa. Pero no pensarás en escaparte, ¿verdad, Marco? Recuerda que tienes casa por casa. Es que recordarlo me anula el mundo. Ahora que puedo caminar, ahora que podría estar más libre, resulta que revienta todo el asunto este de la estafa. Y no puedo estar ahí, al lado de mis hijas, apoyándolas. Bueno, pero por favor, mi amor, anímate. Ya verás que vienen tiempos mejores, ¿sí? Y hoy hay que ser bien positivos. Y poner toda nuestra atención en que Coral va a ganar ese concurso. ¡Gracias! Ahora nos toca mostrarle otra faceta importante dentro del Bonita de Venezuela. La fase de entrevistas. Porque el certamen quiere lograr conseguir una modelo integral, que sea una mujer desenvuelta, muy segura de sí misma, y que nos pueda representar dignamente en el ámbito nacional e internacional de la moda. Es por ello que cada una de ellas se presentó ante el prestigioso jurado. Y cada una de ellas también demostró sus conocimientos y su personalidad. Así que vamos a ver a través de este video cómo se comportaron ante el gran jurado. Mi nombre es Gala Palacio. Y quiero ganar al Bonita de Venezuela para ayudar a todas las mujeres de mi país. Llevándole a cada una de ellas un libro para que sepan que la vida es maravillosa. ¡Ay, bonita! ¡Te la comiste! Además de raquítica, bruta. ¡Ay, oiga, pero dígame! ¿A quién te lo corre? ¿Un libro, ah? Esa va a gastar un dinero al roce. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué bárbara! ¡Puedo hacerle fundar el coco! Hola, mi nombre es Coral Torres. Para mí ganar el Bonita de Venezuela significaría ratificarle al mundo entero que nuestras mujeres, además de hermosas, son mujeres inteligentes, talentosas, capaces de cumplir sus sueños, y sobre todo capaces de asumir retos. ¡Ese es Coral! ¡Ese es Coral! ¡Felicita que vino a tu madre! ¡Sí, igualito que la loca gana, ¿no? No, 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 es que eso sí es una respuesta. Pero mira que me te aplauden, que estás muy bien, te felicito, ¿verdad? Gracias. Gracias, gracias. ¡Ay, no te confíes, Coral Torres, que esto no ha terminado! Relájate, Soledad, que yo sé perfectamente que viniste a vigilarme. También sé que extrañas mis besos, así como yo extraño tu piel. Soledad, hola, Barría de Torres. Porque usted todavía no se ha divorciado de su marido, el falsificador, señora. ¿No es cierto? Como tú tampoco te has divorciado del tuyo, señora de Álvarez. ¡Ah, pero qué bueno que por lo menos esta se acuerda, ¿no? Porque a veces me parece que a ninguno de los dos le queda claro ese detallito. Y Sabelina, deja el teatro, ¿sí? Que tú sigues siendo mi esposa simplemente por un documento. Ay, pero Orlando, no te pongas así. Yo pensé que te iba a encontrar feliz de la vida. Porque ya debes de estar festejando el éxito que te va a generar el escándalo, ¿no? ¿De qué estás hablando? Te voy a colaborar y todo, dándole mi opinión a los periodistas. ¿Qué vas a hacer cuando le cuente todo a la prensa? ¿Ya lo tienes planeado, Orlando? Sí, sí, no entiendo nada en una sola palabra, Sabelina. No me extrañas. Es que la comunicación entre nosotros nunca fue buena. Nada más nos entendíamos en la cama. ¿Cómo no le has contado nada a tu donita? Bueno, pero lo voy a decir con mucha, pero mucha calma. Porque a su edad, un susto podría ser hasta mortal. Una de las candidatas está esperando un bebé. Y ese niño es de Orlando. Bueno, es que cuando me contaron lo que tenía, pues, me imaginé que estabas muy mal. Y tengo la solución para quitar todo ese malestar de un solo golpe. Bueno, no te pasa nada, ¿verdad? Pero si me pusiste curioso de qué estás hablando. Justo estás vivo, Alejandro. Lo conseguí y quiere entregarse. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por favor? Toma. No, gracias. Estoy embarazada. Gracias. Entonces, podrías ir con tu antojo de molestar para otra parte. Por supuesto, claro que me voy. Me voy a unir al club de embarazadas de Orlando Álvarez. Porque es una epidemia, señora. ¿Será que esta con facilidad vende escarpines por docenas en su quincaya? Seulina, ya basta. Desaparece aquí. Ah, no, no. Yo había tomado la decisión de criar a nuestro hijo lejos de ti. Pero te confieso que cuando me enteré que mi bebé iba a tener un hermanito, cambié completamente de opinión. Ay, señora, la felicito. Gracias a Dios y a su edad, usted se salvó. Porque si no, bingo, otra embarazada más. Disculpa, mi soledad. Sal, mi verdad. Tiene que ser hambre. No pienso aguantarte una sola más de tus estupideces. Así que déjame decirte que quiero que dejes tranquila, soledad. Y que no te metas en lo que no te importa. Además, el charmo de Chile. Ah, sí, y si no es ninguna de las candidatas, mi barioja de crédito, ¿entonces quién es? Ay, Orlando. No me digas que también malograste a la hermanita menor de Topaz, ¿no? A la fea horrorosa esa de los niños. Pero has pasado, Orlando. Cárgate de aquí con tu marco y con tus intrigas, baratas y sabidurías. Además, tú lo que tienes es envidia. Claro, envidia de ver que el Bonito de Venezuela es un concurso con mucho éxito. Y no como el señorita Belleza, que es un concurso que ya pasó a la historia y que no le importa a nadie. Igual que tú. Bueno, me prometió que no se movería del hotel donde está. Yo mañana a primera hora voy al tribunal, arreglo lo concerniente a su entrega y su protección. ¿Y cómo viste con él? Esta alvina. Ella sabía dónde estaba Justo. Y bueno, menos mal que su conciencia se impuso e hizo lo correcto. Qué interesante. ¿Tú sabes quién llamó por ahí proponiendo un arreglo para entregar un Ejusto? Lala. Lala. Qué sinvergüenza. Bueno, en un principio, por supuesto, ella lo tuvo. Pero después justo se escapó y ahora ese hombre anda por su cuenta. No me extrañé a Lala. Ella tiró ese ensuelo para ver si nos moríamos. Por eso debemos mantener todo en secreto. Y un poco más. ¿Qué piensas hacer? No revelar que tenemos a Justo. Voy a esperar que Lala vuelva a llamar. Voy a seguirle el juego y en el momento que ella menos se lo espere, voy a lanzarle encima a toda la policía de este país. Yo no voy a descansar antes de que esa loca esté presa. Yo quiero bajar el bonita de Venezuela porque quiero ser la mejor modelo venezolana en el mundo. Yo, señor Eduardo, esa respuesta me gustó mucho. ¿Sabes por qué? Porque a mí me gusta ser el mejor en todo. Sí, a mí también me gustó mucho la respuesta de esa muchacha. Lo que pasa, señor Eduardo, es que no todo el mundo puede ser el mejor. Sí, sobre todo la gente que le gusta andar de vaga. Por eso digo, Eduardo, que hay que prepararse, estudiar. ¿Verdad, princesita? Permiso. Eduardo, vete conmigo que ya viene la plenación final y quiero comentarte algo. Está bien. Permiso, muchachos. Si puedes saber a quién le dijiste, es vago, Iona. No sé, vayan a poner a pelear aquí, por favor. A ti, bobo. En vez de estar molestando a mi princesita, deberías ponerte tus tacones de modelitos y desfriar con las candidatas. Suelte una mano aquí porque te quiero vivo para el campeonato. Te voy a destrozar la vida. Eso lo veremos. Disfraz. Ay, porque esto se puso interesante. Con Gala, Enrico y otro pobre peleándose por ti, amiguita. ¿Qué pasa? A continuación, el momento esperado por todos. El desfile en traje de gala. Y ya las chicas están preparadas para su presentación. Y comenzamos el desfile con la señorita Gala Palacios. ¡Aplausos! 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 Gala nos muestra todo su esplendor, un diseño de Giorgio Espataro. Cabe destacar que todas las joyas que dicen nuestras modelos son de la colección de Marco Antonio Vargas. Cabe destacar que todas las joyas que dicen nuestras modelos son de la colección de Marco Antonio Vargas. ¿De qué estás hablando? ¿Tiene cambiado nada? Simplemente pedí leer el veredicto antes que estara leído en el escenario. Ni tú ni nadie tiene derecho a eso. Sí, no me entiendo. ¿Y eso por qué? Porque yo di esa orden. Ese sobre solamente se me entrega a mí el organizador de este orden. Tú serás el organizador, pero el dueño soy yo. Y donde manda capitán... Ni si te ocurra, amigo. Ni si te ocurra llamar a Marilena. Ese sobre solamente lo voy a ver yo y más nadie. Bueno, pero un momento. ¿Cuál es el problema? ¿Quién reciba el sobre si el resultado va a ser el mismo? ¿O es que acaso alguno de ustedes los cambió el veredicto? Sí, te agarré, condenado gato. Mira cómo me tienen los muebles, he hecho un desastre. ¿Y tú serás gato o gata? ¿Cómo que la escuché a Topacio llamándote niña? Ya voy. Bueno, ¿cómo estás, doña Talvina? Bien, mi amor, ¿y tú? Ya veo que se lleva bien con niña. No, no, ni te creas. Porque esta niña está tan loca como la otra. Bueno, aunque Topacio no me ande dejando la casa llena de pelos y maullando a las tres de la mañana. Bueno, me perdona eso, doña Talvina. ¿Y Topacio? ¿Ella está? No, está en el desfile con su hermana. Sí, es verdad que el concurso era hoy. Bueno, me disculpa la hora, ¿sí? No, sí. Lo que no te disculpo es el regalito que le hiciste a Topacio. Ay, este gato me tiene loca. Bueno, pero no se preocupe, doña Talvina. Muy pronto niña se viene con nosotros para la casa. Claro, después que yo me case con su sobrina, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Pero ella no... Ay, Dios mío, por Dios, ¿qué estás diciendo tú, muchacho? Bueno, lo que escuchó, tía Talvina. Yo me caso con la morocha. Eso está decidido. Amiga. ¿Qué es eso? ¿Para dónde crees que vas tú hasta ahora, Alejandro? Tengo que salir, vía. ¿Qué? ¿Pero salir para dónde? Si hace un ratico tú tenías 40 de fiebre. No me haces el favor, te tomas esta limonada y te tomas tu remedio y no estés inventando porque tú no vas para ningún lado. Mamá, yo me voy a sentir, por favor, si me quedo aquí. ¿Tú no entiendes? Yo tengo que estar coral. Yo quiero estar con ella si gana para celebrar juntos. Y si no gana, bueno, para decirle que yo estoy orgulloso de ella, que es la mujer más profesional del mundo y que para mí siempre será una triunfadora. No me parece, así que piénselo bien. Ya lo pensé, hija. Y nada, ni nadie me va a detener. Solo espero que si por él gane no vaya a renunciar también. Ay, Francisco. Ha sido duro para ti, ¿verdad? Toda la vida enamorado de mi sobrina y parece que cuando te le acercas la morocha corre más lejos. Sí. Mi corazón también está ronco de tanto gritarle que la ama. Pero igual que aquella vez, ella siempre termina renunciando al amor que yo siento por ella. Me recuerda tanto a su madre. Siempre detrás de amores imposibles. Dios mío, por Dios. ¿Será que las Martínez estamos condenadas a estar solas? No, pues yo les juro que con tu paso se va a acabar ese maleficio. Dios te va a ver. Yo la voy a conquistar. Yo me caso con sus sobrinas. Y vamos a ser muy felices juntos. Con todo el gato. Y para cerrar nuestro glamoroso desfile en traje de gala, nos acompaña nuestra última participante, la señorita Coral Torres. La responsabilidad de este diseño quedó en Manuel de la ensacada y novel diseñadora venezolana Esmeralda Falcón, que hoy además nos ahorra con su presencia. Así es como siempre, he querido verte, pero triunfante. Ahora sí puedo decir que lo logré. Sí. Mi hermano está demasiado bella, ¿verdad? No hay duda de que va a ganar. Ella es la mejor, la gente está delirando por ella, ¿no? No hay duda de que va a ganar. Deme ese sobre, señorita. Ramiro, tú no puedes hacer eso. Claro que puedo. Yo soy el dueño de este concurso. Yo invertí todo mi dinero en él y tengo derecho a saber quién ganó. Ramiro, te lo advierto. Si tú no haces la cosa transparente, yo mismo denuncio la estafa de este concurso. La modelo. La modelo que soy. Ahora quiero invitarlos, con sus mejores aplausos, a felicitar a las 10 preciosas candidatas a Bonita de Venezuela. Cada una de ellas estuvieron maravillosas y nos han demostrado que todas son las mejores modelos de nuestro país. Bueno, señores y señores, llegamos al momento esperado por todos. Vamos a ver el veredicto de quién será la ganadora. Ya se los dije, este es mi concurso y a quien gana el que a mí me dé la gana. Ya, ¿qué está pasando por la arena? Sí, sí. ¿Será que le quieren tumbar el premio Coral? Ay, Coralita. Se te acabó la carrera porque ya gané. Siempre en los programas en vivo a veces los productores nos juegan una que otra travesura, ¿no? Pero no se preocupen, no se impacienten que ya dentro de poco el jurado nos dará su veredicto. ¿Sí? Bueno, ya basta. Si alguno de ustedes lo trata de manipular los resultados, yo denuncio la estafa que es este concurso que estás hablando, Eduardo. Te lo dije. En mi cerebro de tu yerno siempre va a representar un estorno para nosotros, ¿verdad? Y él siempre me dijo que no confiar en ti y no le hice caso. Bueno, ya basta. Dos muchachos saldrán con la decisión que tomó el jurado y respetaremos el resultado, sea cual sea. Ay, tuve una raya para el perro de Orlando y el pejujo de Ramírez. Yo te dije que este concurso va a ser todo un desastre y ahí lo tienes, en vivo y directo, para que veas. Por favor, Isabelina, ya. No empieces. No empieces. Bueno, esta gente no sabe que esto lo está viendo todo el mundo por televisión. No, es que no tiene vergüenza, no tiene vergüenza. Pero si le hacen trampa a Coral, mire, yo les juro que el desgraciado de Orlando va a tener que vérselos conmigo. Ya lo dije. Ay, ¿será que las descalificaron a todas por desnutridas y malpintadas? Un momento de mucha tensión y nerviosismo. La verdad es que hoy el jurado calificador ha tenido una dura tarea para ver quién va a ser la bonita de Venezuela. Por eso es que nos hemos tardado un poquito, pero ya, en pocos minutos, ya sabremos quién es la ganadora. En cuanto a nuestra modelo, nos traiga el sobre donde están los cuatro nombres de las cuatro finalistas que van a quedar para la final. Vamos, Coral, vamos. Tienes que ganar. Necesitas ganar. Es la única manera de que me paguen mi carro. Y ya está aquí nuestro modelo que nos trae por fin los sobres. Bueno, lo bueno se hace esperar, como dicen por ahí. Ahora sí, las voy a nombrar sin ningún orden, ¿ok? Las cuatro finalistas son... Carolina Muzzi. Patricio Batalcúr. Gala Palacios. Y Coral Torres. Para todas nuestras bellas participantes, ya son ganadoras. Perdieron por feos. Y el niño prefieren al freno por burras. La tercera finalista será la imagen de la prestigiosa casa de moda Espataro por todo un año. Y la tercera finalista es la señorita Patricia Betancur. La segunda finalista igualmente será imagen durante un año de la famosa firma internacional de bronceadores Solar Body Beauty. Y es la señorita Carolina Muzzi. Y ahora sí, aquí está. Me voy a ir por acá. El momento esperado por todos nosotros en esta noche tan especial. Señoritas, por favor. Ante ustedes las dos finalistas, Gala Palacios y Coral Torres. Y la ganadora de Bonita de Venezuela en su primera edición es la señorita Coral Torres. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! reconocimiento, por supuesto vas a tener muchísimos contratos a partir de ahora, disfrútenla Coral Torres claro que iba a ganar, no es la hija de la soledad esa, la amante de hermano en mi vida a ver cuál de las venus va a armar la calentera Larra Coral, ahora todo el público quiere escuchar sus primeras palabras como bonita de Venezuela los micrófonos son todos muchísimas gracias a todos gracias a ti Rudy por estar aquí por compartir todo esto conmigo bueno quiero darle las gracias a todas las personas que me apoyaron a las personas que han estado conmigo en todo todo este trabajón del bonita de Venezuela la primera persona es una personita muy especial en mi vida que me ha acompañado en todo que ha sido mi amuleto de buena suerte es lo que más amo en la vida es mi vida, es mi todo es mi hija Berlita esto es tuyo mi amor te amo también quiero darle las gracias a dos personas que aparecieron en mi vida de repente pero que la llenaron de luz de muchísimo amor y me enseñaron muchas cosas hermosas mis hermanas Topacio y Esmeralda gracias y una última persona y a la más importante de todas una persona que ha dejado todo a un lado para lograr que yo que yo llegara hasta aquí una persona que me ha enseñado a ser mejor madre mejor mujer mejor persona esa persona es mi esposo Alejandro el beso de la vida que necesitas lo guardan las gaviotas lo guardan las gaviotas ay que bueno que ganó Coral ¿verdad? sí esa muchacha es un ángel no se parece en nada a la madre no y si ganó fue porque la morocha la aconsejó bien ella siempre la apoyó esas son las cosas que hacen que yo me sienta orgulloso de tu esposo la que se siente orgullosa de que un muchacho tan bueno como tú esté enamorado de mi sobrina soy yo mi amor bueno solo hay una cosa que me preocupa ah no bueno pero por eso no se anguste porque cuando yo me case con su sobrina me llevo al gato ay que es Francisco yo estoy hablando del bendito gato mi amor tú estás hablando de vivir juntos de tener hijos de casarse y bueno por más que sea hace unas poquitas semanas que se te murió tu novia tú estás seguro de lo que estás haciendo brindo por Coral por su triunfo no solamente en el concurso sino por triunfar como mujer como madre y como profesional esa es mi salud salud y brindo también por esmeralda y por tu espacio por mis tres hijas miren la vida no me ha podido premiar de mejor manera esas son tres muchachas perfectas maravillosas hermosas yo sé yo sé que he cometido muchos errores en mi vida muchos pero le dejo al mundo por compensación tres mujeres hermosas perfectas maravillosas tres joyas invalorables brindo por Coral brindo por Esmeralda brindo por Tomasio salud 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 yo a Michelle no la veo olvidar nunca ella fue una persona muy especial en mi vida me llenó de miles de cosas maravillosas de cariño de amor pero ella igual que todo el mundo siempre me dijo lo mismo que mi única verdad es amar a Topasio y eso es lo que voy a hacer y tú no estarás evadiendo el dolor de la pérdida detrás de una misión imposible no es más yo estoy seguro que desde el cielo Michelle va a meter la mano para que yo sea feliz el amor que ella sentía por mi era tan grande que que siempre quiso lo mejor para mi y eso es Topasio mi vida sinamorucha no tiene sentido bueno mi amor entonces reza para que tu ángel de la guarda te llene de luz y te ilumine el camino del amor y persevera porque solo el que persevera vence así será gracias por apoyarme hermanas y gracias y leño no sé que habría hecho sin ti gracias por estar aquí para que sea mira pero ahora somos historia porque quien ha visto que dos hermanas ganen el primer lugar en los concursos más importantes del país wow no y esmeralda no se queda atrás ella es la reina de las autopistas de verdad lo mejor de todo fue cuando se apareció el galán de gananas ay tú tienes a ese pobre muchacho loco corriendo detrás de ti en este concurso por si tú tienes a la mamá más bonita en el mundo tienes también al papá más bonito del planeta que la esperanza nunca cae en la vida ¿qué pasó Ramiro? tú me juraste que yo iba a ser la ganadora del concurso pero qué pasa mi amor no te pongas así tampoco el segundo lugar es tan malo vas a tener un contrato de exclusividad de mi revista y lo vamos a ver todos los días mira Ramiro los premios de consolación no van conmigo yo quiero el primer lugar y tú me lo vas a dar Ala pero ¿qué quieres tú que yo haga? ya a estas alturas ¿qué puedo hacer? con esto vas a hacer mucho como por ejemplo quitarle el premio la estúpida de Coral Coral Torres embarazada Eduardo ¿tú me puedes explicar qué fue lo que pasó? ¿por qué se tardaron tanto en dar el veredito? no Rubi mira primero que todo te pido mil disculpas ¿verdad? pero yo no tuve nada que ver en esto solamente me enteré de que Ramiro y Orlando tuvieron una fuerte discusión no se dan cuenta que es incidente lo que hace dañarle la imagen al concurso además déjame decir que particularmente yo me sentí muy incómodo porque está parada enfrente de un micrófono y trata de disimular una cosa que no sé ni por qué ni qué es lo que está pasando o sea no fue nada agradable sí, sí Rubi yo lo sé mire me imagino el rato tan desagrable que habrás pasado pero entiéndeme no fue culpa mía mira yo no sé cuál es el problema que hayan tenido el percance no me interesa lo único que sí sé es que estamos en vivo y en directo que le faltamos al respeto al público vaya a saber qué clase de lucuraciones la gente estará pensando en nosotros Rubi yo te prometo que Ramiro va a saber todos los detalles pero yo lo único que pido es que el resultado haya sido transparente porque yo tengo una imagen una carrera y es la que ustedes sigan con la serial en la cual yo confía porque yo soy tu amigo yo lo sé y te pido mil excusas otra vez yo sé todo eso y yo te garantizo que los resultados de este concurso son transparentes ojalá que así sea por el bien de todos ahora mismo vas a ir anular el veredicto del jurado sí pero pero nada Ramiro Coral mintió y embarazada no podrá cumplir con los compromisos tú te la imaginas promocionando trajes de baños con su gran barrigota pero yo no entiendo ante la firma del contrato se les exigió que cumplieran las normas del concurso Coral negó a su propio hijo ahora dime tú Ramiro como alguien así puede representar a la mujer venezolana tienes razón Carla con esto podemos anular el veredicto del jurado pero no ahora dejemos que Orlando goza de sus cinco minutos de Gloria porque con este papelito su protegida lo va a dejar en ridículo y al final tú serás la ganadora como te lo prometí esto hay que celebrarlo pero con cohetes y fuegos artificiales y miren y no habrá un coctel o una cosa de esas sí claro que hay pero yo paso porque recuerden que tengo que cuidar a un enfermito ah quien me aguanta ahora mi enfermera particular es nada más y nada menos que la nueva bonita de Venezuela yo sabía que la inteligencia y la belleza se iban a imponer esta noche mis felicitaciones Coral gracias Orlando bueno Coral allá afuera está una ban que espera por ti para trasladarte al lugar donde va a ser la recepción y mañana por la mañana tendremos una rueda de prensa firmarán los contratos y se te entregarán formalmente todos tus premios lo siento mucho pero no voy a ir lo que pensé es que la niña ha pasado muchos días fuera de la casa y de verdad la siento un poco cansada y yo también estoy agotada pero de un mañana sí así que por favor señor míster con permiso la señorita aquí tiene fans y piensa celebrar con él disculpe será que me puedo dar un beso de felicitaciones hija si hay alguien que merece tu agradecimiento por el triunfo de esta noche Coral esa es tu madre ella ha hecho mucho por tu carrera y tú ni siquiera la mencionaste en el discurso de esta noche no lo hice no pero no importa hija yo entiendo que estabas nerviosa de verdad no te preocupes por eso ella ha hecho mucho por tu carrera como modelo la ha impulsado y eso no lo puedes negar no yo no lo estoy negando al contrario yo sé que le debo muchas cosas a mi mamá nosotros ya nos vamos que descanse buenas noches con ese beso mi hija acaba de decirme que me odia que la perdí la perdí para siempre tranquila soledad tranquila también quiero darle las gracias a dos personas que aparecieron en mi vida de repente pero que le llenaron de luz de muchísimo amor y me enseñaron muchas cosas hermosas mis hermanas Topacio y Esmeralda gracias Dios sabe lo mucho que me hubiese gustado estar a tu lado físicamente pero también sabe que me hubiese gustado estar dentro de tu corazón de tu pensamiento de tus más queridos afectos bueno tengo que no lamentarme estoy feliz estoy feliz porque sé que me voy a ir dejándote a dos bellas hermanas como el más preciado regalo me voy me voy en paz sabiendo sabiendo que te dejo plena y feliz bueno yo tengo carros si quieren los llevo sí ok pero yo manejo pero Esmeralda yo pensé que íbamos a ir juntos al coctel ¿no? ay Ramsey ahora no yo estoy agotada y además quiero estar con mi papá es que estoy feliz porque ya puede caminar bueno entonces vete con Rancés y yo nosotros nos vamos en un taxi no 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 aboyita yo estoy bien cansada voy a aceptar la colita esmeralda y yo también además estoy muy contento porque Coral ganó el concurso solo estoy contando los días para que me pague mi carrito está bien yo me voy con usted pero hay dos temas que me tienen a yo no quiero hablar ya saben de quién y mucho menos escuchar más cuentos del carrito popular de Darío bueno se hace tarde vámonos nos vemos mañana no sé chao yo quiero entrar en tu vida quiero llamarte en las noches a dormir yo quiero besar tu boca en la justo el Benjamín es que nace pase pase doctor estoy apacarando bueno me alegra que hayas cumplido tu palabra ¿y usted? también también cumplí la mía fui al tribunal y aceptaron las condiciones para tu protección ¿y ¿y qué pasó con el de Elvina? no no hubo necesidad ni siquiera de mencionarla les expliqué que tú te habías comunicado directamente conmigo y habíamos acordado lo de tu entrega ok bien si quieres no sé te acompaño a la comisaría más cercana doctor usted antes me dejaría llamar a de Elvina buenos días mi cielo me tomé la libertad de tomar prestadas tus llaves para seguir a buscar el desayuno y también traje el periódico y aquí no adivinas quién está en la portada coral café ¿café marrón o negro? yo no quiero que te preocupes por el café Orlando en realidad no quiero que te preocupes por más nada ni siquiera de mí ¿ocurre algo mi amor? ocurre precisamente eso Orlando que yo no soy tu amor no te entiendo que esto es una locura y que tiene que terminar vas a seguir con eso Soledad no no voy a seguir precisamente quiero terminar con esto y quiero terminar de una buena vez ay cómo aneció el enfermo hermoso del planeta de un matero mejor imposible tú eres una excelente medicina amanecer a tu lado es la gloria mi amor dale mi amor ahora todo va a ser distinto mira vamos a poder pagar nuestras deudas vamos a conseguir nuestro hogar y también vamos a pagar el cargarío vamos a ser felices mi amor ahora nada ni nadie nos va a detener mira ella ni esfuerzo por salir adelante va a ser como yo porque te tengo a ti y tengo a nuestra hija que la esperanza no es que nunca se convencida de mi sentimiento de que te amo que no me equivoqué de entregar todo ya nadie me puede parar mi vida no para nadie yo tengo todos de mi vida ay mi mamá ay lo mío se despertó una cosa chiquitica que amo mi consentida hermosa Alejandro siempre es una bendición de verdad es una puerta que se nos abre bueno me dieron la pena los malos ratos y los disfrutos nuestra vida va a cambiar y ahora en adelante solo va a haber felicidad para nosotros ¿ya? ¿sí? un abrazo de otros un abrazo de otros que yo te ayudo que la esperanza nunca cae en lados tú puedes ser